Hola, soy Abonel haciendo un vídeo para SpineLp, mi propio canal, y os quería decir que hoy nos hemos conseguido infiltrar en la base enemiga, en la base del FB y nada más y nada menos. Vamos a ver qué podemos hacer para destruir a este enemigo tan peligroso. Aunque tengan cara de chinos, no son chinos, recordadlo. Ahora estamos en Lowland, señores. Vamos a ver qué podemos conseguir para vengar la muerte de Mega Unloat. Hace falta algo más que simples bombas. Hace falta un buen soldado, que no se flipe, como yo. Bueno, a ver si nos concentramos, eh. A ver si me encuentro alguien aquí, sin que me mate de seguida, por favor, si puede ser. Gracias. ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡No, no, no! Si es que no se me acaba el follón. ¡Ay! Pero si... ¿Lo habéis visto, no? Ponía una etiqueta como que era de nuestro equipo. ¡Madre mía! Yo que ahora ya he cogido la costumbre de no atacar a los de mi equipo. Lo hago mucho. ¡Ay! ¡Ay no, que tienes un hombre! ¡Bueno! ¡Pues no! ¡Pues no te ataco! Y dices... ¡Bueno! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí tiene que pasar uno! ¡Y no! ¿Ves? ¡No! 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 Tú qué haces. Uf! ¡Mira! He apretado. Lo de atacar cuerpo a cuerpo. Y. la he ido de los pelos. Que no se lo hago yo también. Lo más suerte es que estaba. Estaba. Me cago en el. Porfavor. ¡Qué mala puntería! ¡Uh! estás muerto chaval, estás muerto por ahí por arrestarme a Upload pobre gordito ¿dónde estará? seguro que lo tienen preso ahora mismo, vamos a ir a rescatarlo ¿dónde está? ¿dónde está? como abusan de su poder como abusan como abusan, madre mía vamos a hacer que se enteren de lo que es bueno vamos a ir a rescatarlos gordito gordito estás por aquí no me acuerdo como se llamaba no, por aquí parece que no uy chaval, uy chaval uy chaval uy chaval y me estoy cabreando muere coño muere ya hombre otro hay dos, hay dos, hay dos mierda, 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 mierda muere a ver, vamos a probar sniper ya sé que no quiero que ha sido eso ya sé que digo que no quiero campear pero bueno me han dicho que es una táctica así que vamos a probar ¿de acuerdo Alex? uy tengo lag ¿qué pasa aquí? uy pero ¿esto qué es? ¿esto qué es chaval? no me puedo ni sentar uno no se puede ni disparar a cagar tranquilo tienen que venirle detrás bueno voy a intentar sentarme aquí a ver me cago en la pelota o sea no me dejáis en paz dejadme tranquilo ya la primera muerte ¿qué hago con sniper? lo digo muy en serio en mi vida mataba a nadie con sniper tenéis el privilegio de verlo mis enemigos disfrutan cuando me conecto en la partida porque saben que tengo una voluntad ya que te cagas de malo morid todos hombre ya oh dios mío dios mío dios mío bueno victoria sexto bueno sexto bueno contando con que hay gente que ha muerto seis veces no está mal bueno ya hemos llegado a la ciudad que es donde está el FBI realmente vamos a acabar con ellos esta ronda es definitiva estoy cagándola porque no se tiene que ir por aquí al campo abierto pero bueno creo que esta es la base del FBI si me han informado bien esta es la base tenemos chaval se te da un poco mal lo de snake kill le vamos a coger la pistolita porque como yo estoy jugando en un demo la opción que tengo yo de mejorar mi arma es nula muere muere uy hola pero que pasa de de pistola tío no me extraña que que me lleven ventaja no me extraña la pistola no me extraña es una mierda no me extraña pero bueno es perfecto para practicar gualala pero que pasada es una diferencia abismaz Pero esto que es Madre mía Madre mía, no me extraña que me ganen No me extraña Si es que tienen como quizás El doble de potencia Que Pasada, bueno Bueno, este ya no podía ser tanto Tanta victoria No podía ser Lo he visto Gracias por avisar Bueno, parece que aquí deben tener al gordito Pero deben tener algún armario Escondido No sé cómo puede caber, era bueno Abrete La han bloqueado Bueno, vamos a proteger la base hasta que se acabe la ronda Y cuando se acabe Ponemos un AC4 Y abrimos la puerta Y sacamos al gordito de aquí Uy, chaval ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No vais a subir por aquí No vais a subir por aquí No vais a rescatar al Lo tenemos nosotros Uy Si me hubieran atacado Habría sabido de dónde vienen Uy Hay unos que se han colado Se han colado No puede ser No se puede perdonar Sin perdonarme Creo que era del avión Pero Por si acaso habrá que investigar Go, go, go Ya ves Tío, ya ves Que nos matan Bueno, nada Parece que esté campeando Diez minutos Deme y Hostia Bueno, qué ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay que ir? Lo parecido ver a alguien dentro Que no tenía la etiqueta de Amigo Hola, amigo ¿Dónde estás? ¿Ves? Aquí está Madre, chaval Toma Toma ya No he sido yo Pero Toma ya Bueno Ay Bueno Vamos a Aladear el vídeo Hasta que se acabe la ronda Ya tenemos La base Del FBI La tenemos salvada Al gordito Así que Yo ya estoy tranquilo No sé vosotros Pero yo ya estoy tranquilo ¿Estáis al respecto? Uh Te he visto Te he visto Pero es que vamos Tengo un navajazo Que te reviento Toma 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 Como me gusta verlos caer A ver esta Tiene buena pinta No sé Mira Probando armas Tú Parece que tienes unas Tienes unas armas Chaval Son demasiado Muy bien Bien hecho Me has ganado Con un cuchillado Creo Ah me están mirando Bueno Si se acaba el vídeo Y se interrumpe Así Tal cual No se resultéis ¿Vale? Porque Se acabará la demo Y se irá todo a tomar Por culo Pero bueno Ya me despediré Madre mía Pero si ya está desierto Esto Se lo han cargado A todos Buah Vaya explosión Bueno Hay un poco de lag No sé si lo notáis Victoria Toma ya Toma ya Bueno hemos rescatado Al gordito El megavlot ¿Estáis contentos o no? Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Séptimos Bueno No está mal Bueno Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y bueno Próximamente más ¿Vale? Adiós Muchas gracias Subtitulado Sincronización